Ahora con las piezas cortadas vamos a enfrentar los derechos de las piezas delanteras. Acá yo tengo los delanteros enfrentados derecho con derecho y lo mismo voy a hacer con las piezas de la espalda. Y vamos a coser los tiros. Entonces vamos a coser toda esta parte y todo esto. Y también ya que vamos a la máquina vamos a coser la cintura que también enfrentamos los derechos, la doblamos al medio y cosemos este extremo. Yo ahora lo voy a coser con la remalladora pero esto también se puede coser con máquina familiar y costura zigzag. Lo único que tenés que tener en cuenta es los márgenes de costura que vas a dejar al momento de cortar la moldería. No, no, no. Ahora vamos a enfrentar los derechos de las dos piezas que tenemos cosidas para coser la entrepierna, entonces vamos a abrir la costura, vamos a hacer coincidir la costura de los tiros y vamos a coser ahí. Ahora sí, una vez que cosimos la entrepierna vamos a hacerle la terminación al ruedo, en este caso como no dejé margen de costura le voy a hacer con la puntada ruloté la costura repollo, es esa que queda toda ondulada, entonces vamos a comenzar por ejemplo de este lado, vamos a venir todo así, pasamos por la entrepierna y terminamos en el otro extremo y en la otra pierna lo mismo. Y así nos va a quedar todo el ruedo con ruloté, con un repollito, es una costura repollo se le llama y lo que vamos a hacer ahora es coser la cintura, pero antes tenemos que cruzar la pieza delantera con la espalda, se acuerdan que le habíamos hecho una marquita, yo la tengo acá, esa marquita y también la tengo acá, las voy a cruzar, en este caso podemos hacer por ejemplo que la espalda se venga hacia adelante o al revés, lo voy a hacer para adelante, así se ve y voy a hacer coincidir las marquitas, esta marquita, con esta de acá, entonces ahí voy a colocar un alfiler y ahí entonces cuando yo lo vea de costado lo voy a ver así hago lo mismo del otro lado y vamos a coser la cintura, el cruce lo cosí con la remalladora para que los alfileres no me molesten y lo que ya adelanté fue doblar la cintura al medio con el derecho para afuera, le fui poniendo alfileres y marqué desde la costura, marqué el centro para hacerlo coincidir la costura con el tiro de atrás y el centro que está marcado con ese alfiler con la parte de adelante entonces ahora voy a dar toda la vuelta a la cintura y lo vamos a coser, pero no lo vamos a coser todo, le vamos a dejar un agujerito para luego pasar el elástico ya cosí toda la cintura y en la parte de atrás dejé un agujerito, entonces con un alfiler de gancho y el elástico que nos podemos, para saber la medida, podemos tomar nuestro recorrido de la cintura en un extremo agarramos el alfiler de gancho y lo vamos pasando todo por la cintura cuando llegamos a cuando se tocan los extremos, los vamos a coser y cerramos nuevamente, o sea cerramos este agujerito y ya está y ya está